Quédate esta noche corazón No quiero que te marches Que después de hacernos el amor Que después de amarnos con pasión Me cuesta tanto decir adiós Quiero amanecer contigo de una vez Estoy harto ya de compartir De momentos no quiero vivirme Me cansé de que me digas Que no encuentras la salida Que no existe nadie más que yo Que debes callar todo este amor Me cansé de ahogar mi vida Esperándote a escondidas Cuando nadie te ama como yo Deja de jugar con mi ilusión Quédate esta noche corazón No quiero que te marches No te mientas basta de escapar No juegues con fuego que al final Puede ser que este amor termine mal Quiero ver contigo cada amanecer Es momento ya de decidir Es momento ya de decidir Porque así yo no quiero vivir Me cansé de que me digas Me cansé de que me digas Que no encuentras la salida Que no existe nadie más que yo Que debes callar todo este amor Me cansé de ahogar mi vida Esperándote a escondidas Cuando nadie te ama como yo Deja de jugar con mi ilusión Si yo aposté en mi corazón Todo a cambio de tu amor No es justo continuar Decía no me cansé De que me digas Que no encuentras la salida Que no existe nadie más que yo No me cansé Me cansé de ahogar mi vida No es justo la salida Que no existe nadie más que yo Me cansé Me cansé De ahogar mi vida Esperándote a escondidas Cuando nadie te ama como yo Deja de jugar con mi ilusión Deja de jugar con mi ilusión No es justo la salida 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 Deja de jugar con mi ilusión Gracias.